Música Yo tenía mi cascabel con una cinta morada, con una cinta morada yo tenía mi cascabel Y como era de Oropel, y como era de Oropel, se lo di a mi prensa amada, se lo di a mi prensa amada pa' que jugara con él Yo tenía mi cascabel con una cinta morada ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!